Es decir, por medio del árbol que vamos a utilizar, vamos a identificar nuestra infancia, nuestra niñez y su adolescencia en sí, porque ustedes son ya adolescentes. Pero ¿de qué se trata esta técnica? Ustedes van a pensar en un árbol, el que más les guste. Y se van a imaginar ahora que ustedes son ese árbol. Deben contemplar con atención cuánto han crecido, cómo están sus raíces, el tallo, las ramas, las hojitas, flores, frutos. Y aún en los frutos saben que a veces en las ramas suben en las hojitas alguna especie de parásito, bichito. Entonces, ustedes van a pensar que ahora son un árbol. Tendrán ramitas rotas porque de pronto hasta pajaritos hacen sus nidos. Y eso saben en los arbolitos todo, ¿verdad? Y qué clase de frutos les gustaría hacer. Vayan pensando en eso. Vamos a ver un video para que nos ayude a conocer un poco más sobre el proceso de crecimiento que tiene el ciclo de vida del ser humano. Tenga la bondad, por favor, los que recién ingresan, que les di la oportunidad de ingresar, activen sus cámaras. Activen sus cámaras, por favor. Estoy esperando que activen sus cámaras para poder empezar. Activen sus cámaras. Ok, estamos listos. Les comparto mi pantalla para ver el video. Todos atentos. El ser humano está en continuo cambio hasta el último momento de su vida. Día a día, mes a mes, año a año. El ser humano está en continuo cambio hasta el último momento de su vida. Día a día, mes a mes, año a año, la persona vive cambios a nivel biológico, psicológico y social. Te lo explico desde el principio. Contamos nuestra vida en años desde que nacemos. Sin embargo, la vida empieza más o menos 266 días antes, justo en el instante de la fecundación. Un óvulo y un espermatozoide se unen y en ese momento se produce la combinación del ADN de uno y el ADN del otro, creando la vida de una persona única. En los siguientes nueve meses se da la transformación más grande y rápida de la persona. El ciegoto unicelular del inicio comienza a dividirse en más y más células, hasta convertirse en un embrión primero y en un feto después. El feto no es un ser pasivo. Se mueve, responde a estímulos externos e internos y al final del desarrollo prenatal ya le empiezan a funcionar los sentidos. Y todo eso, dentro de la tripa. Y entonces llega el día del parto. El bebé nace del vientre de su madre. Ahora fuera, aunque ya como ser autónomo, sigue siendo totalmente dependiente del adulto. Para todo. Sin un adulto, muere. Eso sí, a pesar de esa gran dependencia, el bebé nace con unas habilidades y mecanismos básicos. Te lo explico. Para empezar, nace con los cinco sentidos. Inmaduros y selectivos aún, pero con los cinco. Así puede recibir información del entorno. Nace también con varios reflejos, imprescindibles para sobrevivir. Succionar, buscar el pecho, agarrarse... Son reflejos innatos. Además, dispone de un sistema de comunicación. Uno muy potente. El llanto. Para expresar que tiene hambre, le duele algo o quiere compañía. Eso quiere decir que goza también al menos de una emoción. La angustia. Que le lleva a pedir ayuda cuando la necesita. Y algo importantísimo. Nace con curiosidad, por el mundo que le rodea. Bueno, pues a partir del primer día de vida, gracias a la ayuda del adulto y las interacciones con él, estos recursos básicos se van haciendo más y más complejos. Ya verás. Los sentidos se desarrollan y maduran rápido. La vista tarda un poquito más. Los reflejos dan paso a movimientos intencionados y habilidades motoras nuevas. Hacia los seis meses, consigue desplazarse de alguna manera, gateando o caminando sobre sus lalgas. Y al año, la mayoría consiguen andar. Esto les abre un mundo. Ahora, pueden explorar el entorno como les plazca. Surgen en pocas semanas las cinco emociones básicas. Miedo, ira, felicidad, tristeza y sorpresa. Y luego, las más complejas, como culpa, vergüenza u orgullo. La comunicación también se hace más elaborada. Primero, a través de ruidos y gestos. Y luego, a través de las primeras palabras. Y en esta época, el niño desarrolla el apego. ¿Te suena? El niño se apega al adulto que le dedica horas, le cuida y le da cariño. Su padre o su madre normalmente. Es decir, establece con él un lazo afectivo que será de crucial importancia. Ya que un buen apego le permitirá desarrollarse social y emocionalmente con normalidad. Cuando el niño cumple dos años, aprende a hablar. Seguramente la tarea intelectual más complicada que tenemos que abordar. Un salto cualitativo en el desarrollo, ya que modifica la forma de relacionarlos con el mundo y de entenderlo. Y de esa forma, entra en la llamada infancia, que durará hasta los seis años. Piensa en un niño de esa edad. ¿Qué está haciendo? Jugar. Y es que, a esta edad, se pasa todo el día jugando. Es inagotable. Que haga esto es crucial. Luego te lo explico. Déjame que te cuente antes que a lo largo de estos años el niño mejora de forma espectacular su habilidad motora. Corre, salta, trepa. Y también el lenguaje. A los seis años conoce ya diez mil palabras. Por otro lado, sus capacidades mentales se están desarrollando. Hacia los tres años ya se identifica como niño o niña. Cada vez es más maduro. Pero pasa una cosa. Que su forma de pensar es todavía subjetiva e imaginativa. Por eso deja al adulto sorprendido con sus cosas. Es como si tuviera un pensamiento prelógico. Si a un niño de esta edad le enseñas estas dos bolas de plastilina y le preguntas dónde hay más materia, te dirá que en las dos por igual. Si luego haces esto delante de sus ojos y se lo vuelves a preguntar, dirá que ahora aquí. ¡Qué gracioso! El niño se está haciendo cada vez más autónomo de sus padres. Poco a poco hace más cosas solo. Esto es buenísimo para que vaya ganando autoconfianza. Eso sí, a los padres les da más trabajo porque tienen que supervisarle todo el rato y ponerle límites. Esto se puede, esto no, esto es peligroso, esto está mal. Se empieza a ejercer sobre el niño un estilo educativo particular. Y ese estilo educativo va marcando también su desarrollo socioemocional. Ya ves, todo influye en el desarrollo. ¿Te acuerdas de lo del juego? Piensa en diferentes juegos y fíjate. Mientras juega, el niño desarrolla su cuerpo, desarrolla su mente y desarrolla sus habilidades sociales y morales. Es un entrenamiento para aprender a vivir cada vez mejor en el mundo. Seguimos. Hacia los siete años ya va al colegio y esto trae cambios. El niño ansía aprender cosas nuevas. Sigue con esa curiosidad por el mundo. Además, empieza a controlar esa imaginación desbordante de años atrás. Y se vuelve lógico. Ahora ya no le engañamos con el juego de la plastilina. En la escuela, pero también fuera de ella, va adquiriendo más y más conocimientos y aprende a leer y a escribir. Y también en conceptos matemáticos. Cada vez saben más de todo. Por otro lado, en estos años sigue creciendo. Pero lo hace más lentamente. Que sea así, está bien para que pueda mejorar sus habilidades motoras. Así que a esta edad ya puede hacer casi cualquier actividad. Los nuevos conocimientos y habilidades motoras le vienen bien para enfrentarse al mundo. Ya que cada vez es más independiente. Y ahora que va al colegio, su mundo social se expande. Pero pasa una cosa importante. Se encuentra con niños de su edad. Estos ya no se van a adaptar a él como los adultos. Con ellos tiene que aprender a ajustarse. Ya que están todos al mismo nivel. Pero esto es genial para su crecimiento social. Durante esta época, de primeras, la situación ha sido perfecta. Piensan que sus padres les ayudan. Que los profesores son justos. Y los amigos leales. Guay. Por eso son generalmente años tan felices. La cosa igual se tuerce un poco a partir de ahora. Y es que llega la adolescencia. Empieza el camino de niño a adulto. La época más difícil y estresante del proceso vital. ¿Por qué? Te lo cuento ahora. Para empezar, la pubertad. Algunas hormonas empiezan a trabajar y se produce un cambio físico espectacular. Sale bello, crecen los pechos y los genitales, cambia la voz. Pero es que encima ocurre la maduración sexual. Las chicas tienen su primera menstruación y los chicos su primera eyaculación. Potencialmente pueden ser padres. Muchos cambios en poco tiempo. Bueno, pues, el adolescente emprende ahora, y con este nuevo cuerpo cambiante, un proceso de autodefinición. ¿Quién soy yo? Y todo ello para desarrollar su propia identidad. Es un proceso complicado y en ocasiones conflictivo. Porque, a ver, para decidir quién soy, necesito sentirme independiente. Eso les lleva a alejarse de sus padres tanto físicamente como de sus normas y consejos. Y los choques con ellos son inevitables. Entre padres y adolescentes hay conflictos. El adolescente, por tanto, pasa más tiempo con sus amigos, que le escuchan más, que con los padres, que les dicen qué tienen que hacer. Los amigos son fuente de apoyo y de información. Y además compañeros de todo tipo de experiencias. La mayoría divertidas y enriquecedoras. También se despierta el deseo sexual. Y se dan las primeras experiencias sexuales. Y su desarrollo mental, bueno, pues su pensamiento ha dejado de ser concreto y ahora se ha convertido en abstracto y formal. Ahora puede hacer deducciones y pensar de forma hipotética. Y así, al final de este periodo logra obtener una identidad sexual, moral, política y religiosa. Ya está preparado para saltar a la vida adulta. Están en la adolescencia, ustedes. A partir de los varones, 12 años. Y las señoritas, también entre 12 y 13 años. Aproximadamente. Ahora les voy a compartir nuevamente el arbolito que vamos a trabajar. ¿Qué van a hacer en su árbol? Miren mi arbolito aquí. Cada uno de ellos va a tener una función. ¿Se parece al arbolito que les envié? Ok, les explico. El árbol somos todos. Tenemos aquí el tronco, las raíces, las frutitas, hojitas, flores, ave que tengo aquí, que está haciendo su nidito allí. Los parásitos también. Están en el árbol, o bichitas como ustedes le quieran llamar. Todos hacen parte de nuestro árbol. Es decir, es nuestra vida. Pregunta número uno. ¿Cuál es mi inicio? ¿Qué voy a colocar en mis raíces? Número dos. En el tallo, ¿qué me sostiene en la vida? Número tres. ¿Cuáles son mis anhelos? Eso va a ir en las hojas. Número cuatro. ¿Qué cosas bonitas tengo para dar a los demás? O qué doy a los demás bonito. Eso es el número cuatro, en las flores. Número cinco. En el ave que tengo aquí, ¿verdad? Y usted la va a dibujar. Todo esto usted lo va a hacer. Yo ya se lo voy a explicar. ¿Qué personas hay en mi vida? Esas son las personas importantes, las aves. Seis. Cosas de las que deseo desprenderme. Son esos bichitos, esos parásitos que hacen mal al árbol. Y número siete. ¿Cuáles han sido mis logros alcanzados? Los que yo me he esforzado y los he conseguido. Eso va a ir en sus frutos. ¿Cómo no están tan... No me levanten la mano. Entonces, ya tenemos... Miren, yo tengo aquí otro ejemplo de árbol. Miren, este otro ejemplo. Este me gustó a mí. Y aquí ya está mi árbol contestado. Ahora les voy a compartir ejemplos de árboles para que ustedes los puedan trabajar. Dejen salir del video para poderles explicar con ejemplos de árboles. Les voy a dar unos ejemplos para que ustedes se puedan guiar con ellos. Todos atentos para la guía que les voy a dar. Ok, chicos. Vengo a mi WhatsApp porque aquí tengo los ejemplos para ustedes. para que se puedan dar cuenta. ¿Cómo hacer sus árbolitos? Tengo un problema con el internet, chicos, así que me van a tener un poquito de paciente. Está súper lento. ¿Cómo hacer sus árboles? Sí, vamos. Gracias.